ojalá ojalá última interacción con cine última interacción con línea apuntan al brazo con el que tu enemigo se tiene el arma esto es ya no me queda nada que enseñar es un jugador de élite claro tengo el mejor maestro es porque te has esforzado tampoco es que yo haya hecho tanto bueno en realidad si has visto que mi estilo de juego ha cambiado ya no pierdo los nervios bajo presión puede que sea porque ya no estoy obsesionado con la victoria hoy he invitado a unos amigos llegarán en cualquier momento a los que los robaste verdad anda aquí están de qué querías hablar con nosotros lo siento me he dado cuenta de lo egoísta que he sido os pido disculpas lo entenderé si lo rechacéis pero prometo que os devolveré tanto el dinero en cuanto haya ahorrado lo suficiente y bien que más quieres hacer solo os quería decir eso gracias por venir vámonos esperate el gunabas no se me da muy bien me ayudas a mejorar que puedes perdona que os interrumpa chavales ah es el jugador profesional todo tiempo verdad chaval echamos una partida últimamente la peña no me llega ni a la suela de los zapatos que sepas que he mejorado desde la última vez ya no pierdo los estribos en los combates voy a reventar esa armadura negra tan lustrosa que llevas así que te crees que esas rumores que circulan sobre mi ¿no? cuando te muestres de lo que soy capaz no os quedará otra que tragar los botas coladoras pero que? ni siquiera puedo disparar chupote no apuntas al cuerpo y esa otra pero esto que es? ala el campeón esta contra las cuerdas Takekuma esta a punto de perder va a ganar el rey que? he perdido deje a usar esa armadura y empiezo a jugar limpio romper las reglas para ganar es algo inaceptable ya seas un niño o un adulto y como sigas haciéndolo se lo contará a todo el mundo no pienso admitirme de derrota no puedo hacerlo será el fin no lo será y aunque pierdas tu vida seguir adelante bien como madura el chaita lo que si supondrá tu fin será no cambiar de actitud si no lo haces nadie podrá ayudarte no me gustaría que tuvieras que pasar por eso bien dicho para ser un enano paso de participar en el torneo me abro ha sido brutal le has dado un repaso a un profesional el rey es el nuevo campeón no aún no todavía no he ganado el torneo además no habría sido capaz de mejorar el suficiente sin vuestra ayuda chicos fui yo efectivamente ya se han ido todo el mundo nosotros te habríamos ido tirando qué contento estoy siempre había pensado que ganar era la mejor parte pero ser buena gente también mola mucho la suya que perder no fue el fin solo un nuevo principio gracias al mal trago y a vuestra ayuda he conseguido cambiar ahora me toca a mí ser de ayuda para mi madre mis amigos incluso para desconocidos me pregunto si me ayudarán me ayudarán me ayudarán me ayudarán me ayudarán a mí me ayudarán a puñito 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 que hicieron puñito el poder de la torre permite que joker sortee las defensas y alcance al enemigo con armas a distancia hola le puedes pegar aunque sean de aunque no reciban daño con armas a distancia ojo que permite que joker solo joker mata el arcano más poderoso de la torre este es mi truco final al mejor aumento un montón seguirás sin poder conmigo eso sí pero ganarás a todos los demás yo te apoyaré pase lo que pase ok ok ya tenemos a este buen señor a este buen señor a este niño nos falta Ann nos falta mejorar a Ann y una vez que ya mejoremos a Ann ya estamos son los que quería sacar los vínculos que quería sacar en la noche no hay nadie que me interese yo creo dije nadie que me interese así que vamos a ir a la tienda de Iguay porque vamos a comprar nuestras armas y a modificar las armas oye venga eh quiero comprar vamos a comprarlo en nuestro cuerpo a cuerpo 2.38 no tiene ningún efecto puedo comparar ¿puedo comparar? me da 5 de suerte por eso me da 28 más de ataque vamos a equiparlo ok para Ann 34 no para Sasuke vamos a hacer masamuni para 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 Jaro para Jaro le voy a comprar a todos tenemos un poquito de dinero Morgana mate hable de Dios nos dieron un sable que no le equipaba a Morgana ok ah no pues era un sable para Morgana para una daga no sé ¿quien tiene mas daño? ¿quien tiene mas daño? Haru no mas corta la que tiene mas daño por un punto ok ahora vamos con las armas a distancia y las vamos a modificar también armas a distancia gotito que le ponemos que le ponemos le aumenta la precisión esto le baja el daño pero pega siempre esto le aumenta el poder simplemente le aumenta el poder y no le baja precisión esto le aumenta muchísimo el poder pero le baja mucho la precisión le aumenta muchísimo el poder congelación alto congelación le baja el poder pero puede congelar si yo creo que vamos a poner sobre todo para hacer técnicos no había mejorado ninguna a Ryuji solo se las vamos a comprar no pues si se las compramos las vamos a mejorar que madura creo que es lo mejor que podemos hacer mas que peguen mucho mas que peguen mucho que puedan causar estados alterados el de morgado es muy bueno ah no congelación como ahora la como ahora las esto de ay como ahora las armas que pueden orochi como ahora las armas se pueden esto de modificar se me olvidé equipar como ahora armas se pueden modificar por favor por favor porque me has quedado sin dinero soy pobre y de familia numerosa me falta equipar puede官 reig He hecho las modificaciones hechas y ahora vamos con la ninguna N dengan oscille las comandamos ya sin dinero un momento avanzamos ya sin dinero Gracias. Gracias. Pero ahora tenemos a nuestras, que pequeñas. La cafetería de sirviendas. Las sirviendas son dueños de una cafetería con esclavas? No tiene ningún sentido. Desarredemos a este embrollo recluso y yo nos ayude inmediato. Este es un campo de... Oye, me identifico con el de camisa azul, pero no tanto. Este es un campo de esclavitud. La exploración es muy animada para un sitio tan horroroso. Me sorprende que haya un sitio así en el corazón de la ciudad. Creía que estos lugares estaban ocultos lejos de la sociedad. Bienvenida a casa, amo. ¿Me hablas a mí? Te confundes. Yo no soy tu ama. Hemos venido a observar a Disney. La liberaremos cuando acabemos, no te preocupes. Eh, tú. ¿Sí, ama? Dime, ¿por qué sonrías de esta forma? ¿Eres una esclava? Eh, ¿esclava? ¿A qué se refiere, ama? Eh, ¿te han ordenado sonreír? ¿Y que no desees revelarte acaso la sumisión te corroe? ¿Te corre por las venas? Pues ama yo... No lo sé. Pero qué insufrible, oye, recluso. ¿De verdad crees que aquí puedes rehabilitarte como es debido? No lo sé. ¿Quieres que te ejecuten? Alma de Carly. Ah, qué moda. Esa boca, ¿crees que es apropiar reírse de tus amas? Ah, yo entiendo. Están aquí por el servicio de disciplina, ¿verdad? Pues... Oh, Dios, no. Pues entonces lo vais a escuchar. ¿Qué? Deje de mirarme y pida algo. ¿Quiere que le clave un tenedor o qué? Venga. Se ha deshecho el yugo de la opresión. ¿Qué acabo de decir? Pida para que quiera un menú, si no lo va a leer. ¿Acaso es un bebé? ¿Qué? ¡Ah! ¿La de siempre? Como decía, ama, aquí tiene el menú. ¿Qué quiere hoy? ¿Qué le pasa? ¡No estaba de ánimo cambio por segundos! ¡Qué versátil! Quizás posea potencial para usar el poder del comodín. Bueno, no importa. Entrémonos en lo que tenemos entre manos. ¿Qué es esto? ¿Tortilla amorosa? ¿Eso qué lleva? Espero que nada raro. ¡Sorpresa! ¿Esa tal rurleta rusa? No podremos arriesgar a que nos envenenden. Pido otra cosa. En este caso, que sea la tortilla sincera. Como guste, ama. Oh, no. Me he equivocado. Por favor, ama. Perdóneme. ¿Cómo te atreves? ¡Arreglalo! Te perdonaré cuando reciba una comida totalmente sincera. Pero, pero. La he llenado de amor. Y se te ocurre engañarme con lágrimas de cocodrilo. Arreglalo ya. De aquí no te vas hasta que esté bien. No, no puedo. Lo he intentado. Pero soy muy torpe. He practicado un montón y aún así. Eh, oye. Has hecho llorar a esta pobre esclava. ¿Cómo has podido? ¿Qué? Vale, vale. Le pediré perdón. Oye. Eh, sirvienta. Lo siento. Me lo como, me lo como. No llores más. En serio, bien. Muchísimas gracias. Les voy a tomar algo caliente para acompañar. Les recomiendo el café relajante. Prometo que los haré con todo mi cariño. Bueno. Otra de lo que sea. Eso ha sido agotador. La clientela también ha de comportarse de una manera concreta. No sé por qué es tan complejo. Y hay gente que paga mucho por toda esta parafernalia de amos y sirvientas. Alucinante lo que hacen los humanos por sentirse poderosos. De esos no conocen límites. En cualquier caso, con esto damos por terminada la tarea. Aquí tienes la recompensa. Te traía. Te cunda. Te calla. Creo que habíamos visto una cara de la humanidad que desconocíamos. La verdad es que a estas alturas esto no nos resulta nuevo. Cada vez que nos embarcamos en una misión descubrimos nuevos aspectos de los humanos. Es de los más intrigantes sin duda. Pero lo único que debe importar a ti es tu rehabilitación. No lo olvides. Yo creo que no están alturas. Creo que no están alturas. Me spoileé al ver las miniaturas de los capítulos del anime. Creo que me spoileé. Creo que es la primera vez que me interesan unas lecciones. Eh... 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 Es de... Borns mola un montón, eh. Un político carismático. Puede ser hasta que los jóvenes más apáticos se interesen. Eh... El señor Borns no sólo tiene buen juicio y decisión. Sino grandes cualidades. Como le dieron fácil. En tal edad de palabra, por ejemplo. No crees que sus palabras son fáciles de entender. Y se que te quedan. Todo el mundo se está dejando engañar por su apariencia. Pero miente más que habla. Hay que quitarle la careta. Ok. Prácticamente nos queda Anne. Ya está. Es lo último que queríamos. Ah, vale. Claro. Lo último que haríamos. En la noche voy a ir a ver a las niñas. Y si no, nos vamos, creo. Que... Ah, sí. Es el libro. Ahora vamos a algún lado juntos. Ah. Pues... Pues... Pues sí. Vamos a... Un poquito divertido. Ok. ¿Esto qué era? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ah, con Anja mira el planetario, ¿no? Voy a pasarlo rápido porque no es subir confidente. Pero aquí hay una tienda que me gusta, así que suelo frecuentar la zona. ¿Por qué tanta gente me pone de los nervios? ¿Qué derechos tienen que estar aquí? Bueno, hagamos prisa para que ninguno de los nervios me moleste. Eh, no le quedan existencias de la ropa que querían. La gente que hay por aquí es de la más variopinta, me encanta mirar más que uno. Pensaría que soy un bicho raro por mirar lústicamente la cara. Pero seguro que no pasará nada sin este contenido. ¿El escepticio? Lo dudo mucho. Hay muchas personas en Peinasca extrafalar y por ropa extravagante que pasan de ser percibidas. Realmente me alegra que incluso este tipo de personajes nos llaman la atención aquí. La pregunta es ¿qué estarán pasando? Algunos irán sonriendo, pero puede que estén tristes en realidad. Nunca lo sabremos. Oye, ¿tú no te animas cuando piensas echarles un cable o estos? Da igual, me he desviado el tema. Hay una pareja peleándose. La chica le va a soltar un guantazo. Los estaba repartiendo, así que he conseguido alguno. ¿Te gustan estas cosas? Si quieres te lo doy. Ah, claro. Con estas visitas es donde puedes personalizar tu casa. De noche prácticamente ya no tenemos a nadie. Prácticamente no tenemos a nadie de noche. No están ninguna de las dos, ¿en serio? Si no están ninguna de las dos, no hay nada que hacer. Voy a tener una cita con Kawakami. No sé qué regalarles. No sé qué regalarles. Yo le puedo regalar a Kawakami. No sé cómo es Kawakami. O sea, con lo que dicen aquí. Ejecutivos. 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 Amantes de lo único. Moda. Joven. Exigentes. Amantes del arte. Caballeros. Amantes de los fideos. Para una persona sensual. Wakakami. Voy a dar perfume. Me da igual. Ok. Bien. Ahora sí. Voy a darme un poco de calor. ¿De qué? Disculpa. Voy a darme un poco de calor. Vamos. Es el domingo. Vas a empezar a saltar. El saltar lo está repitiendo mucho. Y me interesa Anno al final. El día creo que no tengo interacción con nadie. Ya estamos en diciembre, menudo añito. Los incidentes de los grandes fantasmas fueron terribles crías que los terroristas nos atacarían. Tokio, menos mal que las elecciones están al caer con... Montgomery Burns al mando, podremos vivir en paz. Sí, suena prometedor, parece que el año que viene será mejor. Que no ven venir el desastre que se avecina, el fracaso es intolerable, vamos a actuar ya. Vamos, nada más un segundito... Llevo dos horas, si me quería hacer solo dos horas. Con tres cagamos todavía. Diez, siete días. No deberías decirle nada, eh, todavía. ¿Tengo a alguien aquí? Ah, mira, a Haru, todavía viene. ¡Uy! Qué bonito. Haru. Estaba Takemi. No sé si usar los diecisiete días, si te soy sincero. Quiero ir a Mementos también. Eh, vamos con Haru. Tengo... Bueno, esta te ha sentido ir con Haru, tengo Emperatriz. Aquí vamos a hacer 10 planes para reunirnos y estar en la Sociedad... Tengo... Tengo... Si tengo Emperatriz. No, por eso subió tres. No tengo Emperatriz. Necesito una Emperatriz. Necesito una Emperatriz. ¡Haa... ¡jiúThe Eropath! ¡Ay, Jesús! ¡Ahí, dialogue con Lepé finans! Supongo que la fusión esta ya no la podemos hacer. Oh, sí, pero está perfecto. Ok, Diablo se queda, Papa y Orcado se puede venir. No me da Emperatriz, no me da Emperatriz. Me da Emperatriz Titania. No se puede, no se puede, no se puede. Seguid Gino. Gino es potente. Control de crisis. Bien, ahora vamos a empezar. Ya tenemos a Emperatriz. A ver, de los confidentes. Necesitamos amantes. Bueno, ya no, porque Ann va a subir. Necesitamos a Emperatriz, que es Haru. Fortuna, Diablo, que son las dos que no me interesan. Y Carro, que es Ryuji. Son los únicos confidentes que me hacen falta. ¿Qué haré yo? Hasta lo voy a checar. Pero creo que sí. Son los únicos confidentes que me hacen falta. Sí, más o menos. Debe ser horario americano. Estos no cuentan. Haru, que está en uno. Ya no cuenta. Este señor, que está en cinco. Este ya no cuenta. Si necesitamos, entonces, Carro. Fortuna. Emperatriz. Y Diablo. Los demás también. Oye, nos vamos con Haru. Vale, ya se les espera. Ok. Ya nos vamos con Haru. Ok, sí me da punto Haru. Está bien. Ah, Ren, hola, ¿qué opinas de este parte? Lo he traído con la esperanza de ponerme en serio con la carga urbinaria. Vaya, qué trabajadora eres. ¿Qué planas verduras podrás recogerlas unos días después? El número de días que tarden en crecer dependerá de cada tipo de verdura. Alvíseme si quieres cultivar verduras. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Quiero cultivar verduras. No pasa el tiempo, por favor. Apunten, 7, 12, se recoge eso. Ah, bien, no pasa el tiempo. Sí, claro, aumentamos la relación. Como soy tan torpe, me llevo mi tiempo. Sí, vamos a pasar el tiempo. Me vas a ayudar, bueno, sin ciencias. El nivel 2 de tier, el nivel máximo de gentileza posible. Vaya, Ren, tienes mucha maña. Él solo sería mucho más fértil si estuvieras aquí más a menudo. La verdad es que me sorprende que cultivar no sea útil al ladrón del fantasma. Empezó siendo solo un pasatiempo. Así que es increíble que pasase a ser una habilidad más práctica. Aparte, he comenzado a cultivar plantas en casa. Granos de café, por ejemplo. Cualquiera da 3 puntos. ¿Te gusta el café? En realidad soy más de té. Siempre me he asegurado de tener al menos 10 variedades a la mano para mi tema tini-vespertino. Bueno, he descubierto placer en el sabor y el aroma del café. Antes solo pensaba que era amargo, pero ahora entiendo la intensidad del sabor. Para ser sincero, ni siquiera era capaz de beberlo antes. En fin, disculpa, te lo estaba recordando. Bueno, ¿puedo contarte algo? Como ya comenté antes, no consigo fiarme de ninguno de los empleados de Best of Puts. Desde que tengo uso de razón, la compañía la ha llevado a mi padre. Caerle en gracia siempre ha sido primordial. Algunos empleados hasta venían a congraciarse conmigo. Pero desde que falleció, están todos patas arriba. Se nota que intenta usar mi influencia de mayor accionista para derrocar a otros empleados. Dicen que vienen a mí por respeto, pero sé que en realidad se lo quieren usar. Me se romeran tantas cosas. Lo peor es sobre Takakura. El nuevo presidente dice que estaba encantado cuando mi padre falleció. Quizás sea cierto, lleva en la compañía de años, pero me ha empezado a tratar bien hace poco. Incluso aprecio asesorarme con la gestión de los activos. Me da miedo que vayan a dos segundas. Algo huele a chamusquina. Sí, pero no puedo evitar darles vueltas. Incluso me recomendó que vendiera mis acciones el otro día. Me dijo que podría ganar una fortuna, pero me di cuenta de que de ser así podría eliminar el nombre de Best of Puts por completo. Takakura debe estar maquinando cómo quedarse con la compañía. Al menos cabe esa posibilidad. En efecto, así es. Tampoco han sido útiles ninguno de estos... Eh, desde aquí sigue el follow-up. Tampoco han sido útiles ninguno de los consejos que han recibido. Todos hablan por su propio interés. Gracias por lo de hoy. Me siento algo mejor después de haber hablado contigo. ¿No se ve bien? ¿Qué no se ve bien? Yo no veo bien. Ay, no te preocupes. Entonces eres desmotivado aunque esté pasando por un mal momento. Cuando viaja esté listo, yo creo que vamos a... Y si en la mañana no tenemos nada que hacer, nos vamos a momento. Voy a tratar de llegar a las tres horas de directo hoy. Tienes pura vida diaria. Y luego vamos bien, ¿no? Algo siento, quería preguntarte algo. No sé, no es que sea relevante, pero ¿qué verduras te gustan más? Prefiero plantar comida que le guste a todo el mundo. De noche prácticamente no tengo nada que hacer. ¿Ah, puedo entrenar físico para subir vida? Ay, yo puedo ir a Jazz. Vaya, donde vaya, solo hay rumores de... Bueno, se me pone de mala hostia. Es como si su postura contra los ganos fantasma aumentara su popularidad. Pero es todo una farsa. Es más, ¿por qué nadie se está quejando de la policía? La del mayor criminal que han atrapado se pidió bajo vigilancia. Lo miro por donde lo mingas es un escándalo. Yo solo me alegro de que no revelan la identidad de Ren. En cuanto a eso, ¿no os parece un poco raro? Sí. Yo también lo he pensado. Es como si la comisión que rodeaba el suicidio se hubiera calmado muy rápido. Parece que a nadie le importa ya eso. Sí, están demasiado ocupados también hacia el culo a Burns. Esto no tiene ningún sentido. Da muchísima grima. Oye, si yo... Pues... Sí tengo cosas que hacer al final. Tendría que ir con ellas. No es que me interese mucho, pero tendría que ir con ellas. Voy a... Es verdad que... Voy a ver... Voy a intentar lavar. Voy a intentar lavar. Voy a ver qué tipo de armaduras tengo. Y si las medio reconozco. No lavamos nada y nos vamos. Creo que estas sí son... Vamos a lavar. Vamos a lavar. Ah, pero es espacial. Y de aquí... No me gusta esto, pero es... Ponemos a lavar a Kawakami. Y de aquí nos vamos a... Nos vamos a otro lado. ¿Querán Shinjuku? Creo que sí. Tranquilo en la tienda. Creo que sí. Lo que sí... Uuuh, hay niña. Ay, ay, mojichas. No, no era aquí, ¿verdad? Sí, no era aquí la tienda. Sí, quería. ¿Algún libro que tengo? Ni así. Los secretos del juego. Ah, vaya. Pues. Es hora que les indican los honores. Vamos a decir, el lugar que debemos volver a la habitación es un sitio que no parece de este mundo. Se dice que el tiempo ahí parece una ensoñación. Hombres y mujeres de muchas edades vagan por la tierra en busca de felicidad y opinan la realidad. Parece una forma de escapismo como las fantasías que vimos en el cine. Una trapo siniestra que cautiva a los humanos si existe un lugar así debemos verlo. Eso no lo... Y bien, ¿sabes dónde llevarnos? Ah, bueno, sí. ¿Sabes quién era? ¿Qué tarot más poderoso? La verdad, ya tengo asumido que ojea. ¿Shihaya? Y Ryuji no los voy a subir. Así que... Quiero subir con ellas. ¿Qué es lo que te emociona tanto? 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 El oso anda como un humano. ¡Es un demonio! Hay un rey en el castillo. No deberíamos presentarles los respetos. ¡Empieza el desfile! Venga, vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es enorme! La música alegre, el ritmo de baile monótono, las sonrisas forzadas del público. Me estoy mareando con tanto estímulo. Ah, este es un plan del lavado del cerebro, ¿verdad, Lecluso? ¡Todo el mundo! ¡Las palmas! Oye, te has lavado el cerebro a ti también. Rápido, Karolain. Dale una bofeta. A ver si se vuelve a decir. Si no funciona, prueba con la porra. Parece que ha entrado en razón. Es para confundirlo, sí. Podrías investigar cómo hacen tan bien lo de lavarle el cerebro. Y sin inspeccionamos las premisas. Tú primero, recluso. Ah, no me ha sorprendido tanto como esperaba. Eso dices ahora, pero antes parecías cautivada. ¿Por qué te has puesto en plan? ¡Qué oso tan mono! ¡Vamos a conocerlos! Y todo eso. No he dicho nada, semejante. Estaba imitando a los humanos con el cerebro lavado nada más. Mira, otra fila. A ver a dónde se dirige. Supongo que no nos queda otra. No me creo que haya hecho cola. Llevamos horas aquí y hemos acabado en unos servicios. Los bangers. Quería montarme en una taza gigante de hijos que dan vueltas. ¿Qué has dicho, recluso? Una situación fantástica. Los puestos también tenían candelabros. Y los lavabos parecían diseñados para la realeza. Hemos estado en el palacio de alguien. Qué divertido. La misión ha estado bien, pero ahora también toca descansar. Volvamos. Un momento, cara online. He oído que es costumbre de llevar algún regalo a los superiores cuando se visita un sitio así. Deberíamos comprarle algo al maestro. Ya he echado un vistazo a lo que venden por aquí. ¿Qué crees que prefería? ¿Las orejas de ratón o el ojo de peluche? Los dos. Vale, pues llevámosles un regalo cada una. El maestro abrazará un oso de peluche con unas orejas de ratón puestas. Sí. ¿Eh, Justin? Ah, ni siquiera yo me he librado el lavado del cerebro. No se lo cuentes el maestro. En cualquier caso hemos confirmado la existencia de un lugar de ensueño. Declaramos que has completado tu misión. Aquí te voy a hacer tu recompensa. Tetracarn. Hoy tetracarn suena muy fuerte. Como sonríe el agente que los hubiera liberado de la rutina. Está lloviendo ahí en Mérida. El deseo de los humanos de soñar está presente también en el mundo real. Es un fenómeno curioso para nosotros porque vivimos entre los sueños y la realidad. Anda, otro desfile de lavacerebros. No hay necesidad de eso otra vez. Vámonos, volvamos reclusos. Aquí tempranito empezó. Esto está... Aquí tempranito... Bueno, la mañana empezó y creo que... No sé. Estoy cerrado en mi mundo así que no sabría decirte ahorita. Gracias, Kawa-kemi. Dos semanas. ¿Tienes planes para hoy? ¡No! ¡Makota! ¡No! Todavía. ¡An! 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 ¡Haru! Lo siento, pero es priori... No sé quién me gusta más entre Anne y Haru. Pero es... Por ahora es prioridad en... Anne porque le vamos a despertar. Vamos a hacer que esa persona llegue al máximo. Es hombre de la cabeza. Oye, ¿están libre hoy? Siento que mi vínculo va a hacer por salir cerca. Nadie cree que se diga vivo a estas alturas. Así que... ¡Nada, nada, nada! Hoy tengo una sesión. Es una exclusiva de Mika y Mía. Un primer plano muy personal de dos populares modelos. Quiero que estés ahí. Que estás por el parque Sietzai. Vamos. Último nivel de... ¡An! ¡An! Y no vuelvo a hacer nada así, ¿vale? Entendido. No lo haré. ¿Qué está pasando aquí? Oh, eh. Ah, es verdad. Tú también has sido víctima de ello. ¿Te importa si se lo digo, Mika? Sí. ¿Recuerdas cuando hace poco varios modelos no venían a las sesiones? Es el palacio final de Persona 5. El juego normal. Pero como estamos con las Persona 5 Royale, hay... Tengo entendido que después del palacio, hay un periodo hasta... Abril, me parece. En el que tienes la cita de San Valentín. Tienes la cita de diciembre, de 24 de diciembre y todo. Para seguir con la vida diaria, por así decirlo. Y luego termina el juego. Cuando tú te regresas y te mudas de nuevo. Pero me imagino que habrán involucrado ya lo de Royale, así que tendríamos un palacio más. Espero. Ah, sí. Pues Mika se hacía pasar por la agencia y les decía que el lugar de las sesiones había cambiado. Habíamos pedido algunos rumores de que era ella, pero pensamos que era por envidia. Me refiero a que esas sesiones la ayudaron a tener mucha más popularidad. Bueno, se lo hemos preguntado. Ay, solo me ha dicho que lo sentía. He hecho algo terrible y ha dado muchísimos problemas a todo el mundo. Os juro que voy a forzarme más a partir de ahora. Bueno, empecemos todo listo, ¿no? Sí. ¿En serio se ha hecho algo tan rastrero? ¿A qué llamas de rastrero? Esta industria está saturada de modelos. Sin contar esto, si tu carrera nunca despega. Sin contar, no consigues nada. Tú tienes que crear texturas de las oportunidades si quieres algo. Eres de lo que no hay. El problema es tuyo, si te has quedado rezagado. Si no puedes volver a la cima, mejor vete a casa. El juego normal es Persona 5. El juego normal. Este palacio en el que estamos es el último del juego normal. Ahora, la expansión es Persona 5 Royale. Es el mismo juego normal, pero con algo extra. Como dice Saito, tienes que cumplir ciertas condiciones para desbloquearlo extra. En teoría, yo ya cumplí las tres condiciones que me pedían y vamos a tener el juego extra. Deberíamos de jugar, en vez de jugar un año completo, vamos a jugar un año y seis meses. No es que a mí me falte talento, creo que necesitaba una oportunidad. Mira ahora lo famoso que soy. Mucho fardar, pero bien que han descubierto lo de tus correos falsos. Bien, pero ha bastado con hacer pucheros y pedir perdón. No serviría de nada esconderlo. Bueno, ahora no pueden echarme. Si lo hacen, seré más popular aún, aunque me odien por lo que hice. Exactamente, Rosita. Eres como las malas del cine que tanto admiraba de niña. Guapa, fuerte y malvada. En serio, no puedo odiarte. Pues yo no tengo ningún problema en odiarte a ti. Lo siento, Mika, pero por mucho que te esfuerzo, no te servirá. Yo seré la modelo número uno. Puede que ahora seas más popular, pero voy a destronarte sin tener que jugar sucio. Vale, no volveré a usar truquillos. Te ganaré como debe ser con mi belleza. Me parece genial. Las mismas fotos han pesado. Ah, ni Mika le están sorriendo a la cámara. Sí, eso es. Aquí. Oye, ¿esa no es Mika? Vaya, en persona está todavía más guapa. ¿Qué es Mika? Ah, y también están. Son monítimas. ¿Qué comen para tener un cuerpo así? ¿Qué injusto es el mundo? Crepe. Son guapas ya de por sí, pero algo de ejercicio tendrán que hacer para tener esos cuerpazos. Wow, qué pose. Venga, dame algunas más. Ah, Ana ha cambiado, ¿no crees? Sí, ahora es más atractiva. Puede que ahora tenga más confianza en sí misma. Muy bien, cinco minutos de descanso. Mika, voy a cambiarte. Qué divertido de momento. Hoy está yendo genial. Bueno, ¿cómo lo he hecho? Pues claro, he tenido que currármelo más porque estaba admirando. ¡Ey! Sé que he dicho que quería ser el número uno, pero me da igual que no sea ahora. Lo que importa es ir mejorando pasito a pasito. Y algún día, tras mucho tiempo, podré estar orgulloso de mí. Espero que la gente vea mi confianza y pueda sacar fuerzas de ella. Quiero hacer un rayo de luz para todo el mundo. Como tú y Ishiko lo sois para mí. Puedes hacerlo. Sí, es verdad. Gracias. Ren, eres mi luz. Bueno, se acabó el descanso. Vas a protagonizar esta sesión. ¿Entendido? Oye, después de la sesión vamos a dar una vuelta, ¿vale? No, es verdad. La evolución de Carmen tendrá más pecho. Perdón, tendrá más escote. Perdón, perdón. Tendrá otra persona. Parece que Ana está pensando en algo. Cuando conocí a Ishiko, cuando me salvó, entendí que las relaciones personales son un tesoro. Por eso no pienso ir nunca más. Me enfrentaré a mi misma. Ahora me toca a mí ayudar a alguien. Pero todavía estoy un poco preocupada. ¿Crees que podrías ayudarme, Ren? Venga lo que quieres. Sí. Tú también puedes ir a contar conmigo si lo necesitas. Ya lo hago. En fin, parece que nos entendemos, Ren. Me alegro tanto haberte conocido. Ahí está. ¡Carmen! ¿Qué? ¿El Trixer? ¡Ishtar! ¡Carmen Digibulls! ¡Oh! Esos globos que tiene. Ahí tenía dos. No lo había visto. ¡Puede! 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 ¡Puede regresar, Carmen! ¡Puede regresar, Carmen! ¡Me gustaba más, Carmen! Siento que no puedo ver esta creación en mi interior. ¡Carmen, la persona de Ana se ha transformado en Hecate! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mi wife o algo agarrante. ¡Sí! Bueno, yo no quiero decir que vaya a dejar de contar contigo. Serás un miembro eterno de mi club de fans. ¿Eterno? ¿Quiere decir que es para siempre, entendido? ¡Venga, a comer antes de que esto se enfríe! ¡Al ataque! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! El diseño está bien, me gusta. O sea, no está mal. Me gusta el diseño. Pero, por Dios, ¿dónde está mi Carmen? Y esperamos, esperamos que la tercera sea... Dios... ¡Me llaman del trabajo! ¿Qué trabajo? Yo no tengo trabajo. Vamos a Kijabara. Y si no, nos vamos con Ogia. Aquí, Kijabara. Vamos a ir a vender. ¿Qué haces aquí? No era Kilo de la tienda. Me lleva... Sí, no era Kilo de la tienda. Vamos a ver todas las tiendas. Solo para... Comprar lo que nos hagan falta. No era Kilo de la tienda. ¿Cuál me dio el insignia de Porerno? Ah, cuando... Cuando completas un juego hay que venir aquí y te dan un insignia. Oh, interesante. ¿Eso es el de Arcade? Sí, sí es el de Arcade. Ya tenemos el ala oveja, asi que estamos bien, aqui habian miniaturas o robots en el que digo. Ya tengo uno de todos, que tienen nada igual, un para regalar, pongo que a putado le gustaria, el café de maize, la tienda de electrónica, tengo uno de todos, hasta dos de alguna, pero no lo voy a gastar 18 minutos, ok, entonces no era aquí, pues donde era, en Kichiyoji no? si, Kichiyoji, si en Kichiyoji era la tienda buena, y que era? He buscado la tienda de roma para recuperar dinero, mas o menos, y vamos a vender todo, ah recuperamos dinero, ya me sentia pobre, ah no, yzen. , puedas ver, pico ha死 trombone, ya tenemos todo lo que quería subir o sea que lo que voy a hacer a partir de ahorita como quedan 12 minutos no yo creo que lo podemos dejar porque voy a ir a momentos seguramente y podemos dejarlo eso ya está pero por qué todas las ventas o qué e otro sitio después de lo pueden hacer en un periodo rápido puede que alguien problemático sepa lo nuestro ¿Qué? 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 Joder, qué rollo, ¿dónde andará ese imbécil? Mira, mierda, escóndete Oh, mira, ahí estás ¿Por qué? Y me hacen tus cartas así Jeje, ¿qué es aquí? Sabría decirlo yo, ¿por qué no tienes el móvil encendido? ¿Estás haciendo algo que no quieres que sepan? No, no, ¿qué va? Ah, me quedé con mi batería con tanto seguir al ladrón del fantasma Seguro el otro día se me quejaron los de arriba Parece que te han visto husmeando y no sobre el ladrón del fantasma Venga ya, pero si he ido tras ellos sin parar ¿Quién les habría dicho eso? Da igual quien fuera, me van a meter mucha presión por esto Así que no voy a repetirlo ¿Por qué actúas al margen de la empresa? No lo hago, yo solo... No, he hecho nada Vale, se lo diré Prométame que guardo el secreto Vale, la verdad es que tengo una relación con este chico ¿Qué? ¿Pero qué? Es menor Sí, por eso trato de que no se sepa Me estoy saltando varias leyes Pero cuesta mucho entender el secreto Puede que alguien nos haya visto Me pensaba que serías capaz de mentir Mejor siendo tan buena periodista Quiero ver tu carta de dimisión la semana que viene Si no, me encargaré yo mismo ¿Ha decidido que estoy mintiendo y no hay nada más que hablar? Déjalo, ya que estoy bastante cabreado por haber tenido que buscarte Espera, pero si estamos saliendo ¿A que sí, cariño? Oh, Dios, no ¿Sí? Claro que sí ¿Cómo? ¿Lo ves? Ya se me declaró él Así que no piense que soy una saltacunas Ohia, ¿le está chantajeando? A ver, seamos honestos ¿No tienes un físico que pueda traer a Nioh? Oiga, esto es acoso sexual Y que sepa que nuestro amor va más allá de cualquier lógica y edad Lo que tú digas Pero seguro es de cumplir las fechas de entrega, ¿vale? Claro, bueno, ¿podemos irnos? Una pregunta más Esa que estabas durmiendo por ahí Para poder investigar el caso de tus compañeras ¿Cómo? ¿Y bien, Ohia? Eh... Aquí te dejo el fiera La peli está apuntando Ah, esa es la verdad Como le he dicho, he venido por motivos personales Se lo prometo Perdiste toda la credibilidad al empezar a actuar así Pero vale, te dejaré en paz Y nada de trucos, vale Los jefes quieren que te tenga vigilada Avisada Avisada quedas Gracias, es uno de los ejecutivos en donde trabajo Un cabrón engreído No crees el típico Al que en un bar Toda la chica le diríamos que no Bueno, ha sido toda una sorpresa Además de una buena fuente de información No eres mal actor Si eres el tipo de chico Con el que me gustaría tomar algo Qué pena que seas menor Bueno, parece que hoy es todo por ahí No te metes en ningún sitio raro de vuelta a casa ¿Vale? Supongo que hay ¿Cuánto tiempo llevo? No, me ha salido una vez nada más a mí Oye, has ido directo a casa No, no te habrías entretenido ¿Verdad? Tú sí que tienes madera de actor Me ha salvado el cuello Cuando fui a ver a los editores Solo me pidieron el informe del día No me lo puedo creer Tenerse cerca Tenerse cerca Me es útil Así que llamaré pronto Vamos a venir a leer perlas Y te recompraré Teneré con el poder del periodismo Escribe un buen artículo Haz buen artículo sobre ladrones Espera No se los vemos Pues claro Esto será cosa de dos No te preocupes Lo tienes muy bien puestos Para ser tan joven Bueno Seguro que nos iremos conociendo mejor Avísame si te enteras De información valiosa Adiós Ok Lo que voy a hacer mañana Seguramente O sea Mañana de aquí Es ¡Oh! ¡Está levanto! ¿Qué? Qué frío se ve el cuarto ¿Sí? Es Ir a Mementos Porque No tengo nadie Además de Haru Supongo No, no está ni Haru Voy a ir a Mementos El día de hoy Es lo más seguro Voy a ir a Mementos Y en la noche Igual interactúo Bueno, no los dejo ahí Para que No hemos interaccionado Si interactuamos con alguien Me voy a Mementos Y esto de Pero la idea de Mementos Va a ser Eh No lo voy a hacer en video Porque voy a buscar sellos Voy a Eleviar un poquito Voy a hacer algunas cuestiones por ahí Sacar dinero Y luego nos vamos a sacar Una persona Lo suficientemente potente Del resto Porque solicitó eso Tenemos una de Mementos Es de nivel A Así que Va a ser un poquito difícil Tal vez Y voy a tratar de sacar Todos los sellos Que me hacen falta Seguramente Me falta La misión de Oji Y la misión de Chihaya Pero no No me va a dar alcance Subirla en 15 días Aparte Es Haru por la mañana Y ellas dos Por la noche Si no está Haru O Ryuji Pero pues Hasta ahí No pienso avanzar Muchísimo más La verdad En fin Así que gente Yo voy a ir dejando por aquí Esta sesión de grabación Espero que la hayan disfrutado Y que se le hayan pasado muy bien Estamos dando los toques finales El Persona 5 Royale Y pues voy a intentar también Subir hasta el 60 Mementos A ver si es posible Para que estemos un poquito a la par Y ahí vamos viendo Prácticamente el dinero A partir de ahora Bueno Todavía falta Lo de Lo del postgame Pero el dinero A partir de ahora Esto de Lo voy a gastar Exclusivamente en esto Y ahí vuelvo Un par de horas más Porque igual quiero hacer Los retos Esto de Los retos Se me va Los retos de Que hay en la habitación De terciopelo De las alcaldesas Para ver algunas cositas Y ver hasta que nivel Podemos avanzar Así que Ahí lo vamos viendo Bueno gente Ya saben que yo fui Una capullola Y nos vemos En la próxima sesión de grabación Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!